Gracias al gran apoyo por parte del Consejo Consultivo del Deporte a la Liga de Fútbol Infantil y Juvenil Premier, se espera que la inauguración de la misma se dé pronto debido a la gran convocatoria que muestra la matrícula que consta de un total hasta el momento de 88 equipos. Esto lo dio a conocer Federico Contreras, director de la comunidad local y presidente del Consejo Consultivo del Deporte de Puzan Rica. Sí, mira, hay una fecha en la cual queremos realizar, pero por problemas primero de contingencia y después problemas económicos, vamos a ver, probablemente se postergue. Aquí en la Liga Premier lo que queremos es fomentar la actividad deportiva, más que hacer una inauguración muy rumbrosa. La idea es que arranquemos con los 88 equipos que tenemos ahorita y que se arranque también el proyecto formativo con los CAITS, que está la Liga Premier, trabaja ahorita con relación y coordinadamente con el DIF y los CAITS para fomentar la actividad de niños de 3, 4 años, ya tenemos 10 equipos. Entonces, básicamente lo que desea la Liga Premier es fomentar la actividad, darle el espacio digno a los niños, el espacio que no han tenido durante muchos años. Seguimos invitando a la gente a que se acerque y conozca la verdad del proyecto de trabajo y desarrollo de la Liga Premier. Por otra parte, uno de los más grandes promotores del deporte en esta ciudad, como lo es Reynaldo Herrera Robles, integrante del Consejo Consultivo del Deporte y de la directiva de la Liga Premier de Fútbol, dio a conocer que el apoyo es total para este proyecto. Bueno, desde que se empezó la Liga Premier hemos otorgado todo el apoyo correspondiente. Yo creo que es el proyecto de todos nosotros seguir con ese programa de apoyo para esta Liga que ya va por el segundo año consecutivo para que siga participando en este momento. Yo creo que sí aseguro porque ya ve que se les otorgó medallas a todos los niños de todos los equipos y creo que fue una buena motivación para los directivos de cada equipo y creo que estamos haciendo un buen papel y vamos a procurar a que haya más equipos inscriptos en este torneo. Probablemente el competidor entra también ahí en esta Liga, como no, pues estamos apoyando fuertemente a todos los equipos y creo yo que va a ser un privilegio tener el equipo ahí del competidor también presente en esta Liga. Otro de los grandes promotores e integrantes de la directiva y del Consejo Consultivo del Deporte es sin duda alguna Lalo Chapultepec, el cual se encuentra al pendiente del inicio de la nueva campaña de la Liga Premier. Bueno, nosotros ahorita, pues el Consejo Consultivo ha sido formado desde hace seis años y ahorita nosotros estamos respaldando la Liga Premier, ¿para qué? Para que siga funcionando, para que siga avanzando como hasta ahorita que hemos, yo creo que hemos sido la Liga, pues la mejor Liga que hasta ahorita ha sido a nivel Poza Rica, ha sido la mejor y es la idea del Consejo Consultivo de que sigamos hacia adelante. Claro que sí, por ahí invitamos a todas las colonias que quieran participar, que pues invitamos de parte del Consejo Consultivo, que pues que se unan, se unan a esta Liga, que esta Liga es una Liga que siempre va a estar por el bien del deporte. Los directivos de la Liga de Fútbol Infantil y Juvenil Premier de Poza Rica se encuentran contentos por el gran trabajo realizado hasta el momento, por lo tanto auguran que los equipos en su matrícula aumenten gracias a la credibilidad que les ha dado su gran apoyo al deporte como patrocinadores en el fútbol de esta ciudad. La inauguración de la misma se espera y se dé en aproximadamente dos o tres semanas en las instalaciones del estadio 18 de marzo. Edwin González, Pasión Deportiva.